¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy les traigo un contenido relevante a raíz de las nuevas actualizaciones de las plantillas de SpareAR. Me refiero a la plantilla llamada Vehicles. Esta plantilla nos permitirá controlar objetos como un avión, un dron y un auto para moverlo por todo el espacio. Y además, agregaremos un factor muy importante para aumentar el realismo, que es la oclusión en tiempo real. Así que, quédate hasta el final del video que estará muy interesante. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cuando me enteré que había nuevas plantillas, corrí a verlas. Pero en el home de SpareAR no las encontré. Pasaron los días y seguía sin encontrarlas. Incluso instalé nuevamente el software y nada, no aparecía nada. Felizmente, en la comunidad dejaron los archivos de la plantilla. Gracias Daniel por compartir el archivo. Ahora, vamos a trabajar teniendo como base estos archivos. Al abrir SpareAR, nos daremos cuenta que existen varios elementos. Aparecen tres objetos a elegir, donde el Picker UI está activo para elegir con cuál de estos elementos queremos interactuar. A la izquierda veremos los blogs, uno relacionado al tamaño y otro a las instrucciones del tracker. Es evidente que tenemos bastante contenido en el Patch Editor. Lo activamos. En la jerarquía aparece el Plane Tracker y dentro de este, un blog que incluirá los tres objetos interactivos. Car, Drone Y Airplane Y Airplane Vamos a comenzar analizando el contenido de Car. En el Patch Editor, vemos que el Screen Tab and Hold es el que permite el movimiento del auto, pues está conectado con el output llamado Go. Esta es una propiedad del blog llamado CarController. En la jerarquía está el archivo DeleteMe, que es el elemento que tenemos que reemplazar para usar el nuestro. Y aquí está el dichoso CarController, donde vemos variables que están dentro del Patch Editor y que sirven para interactuar con la experiencia. Aquí vemos a Reset, Go, Wheel Size, entre otros. Reducimos el Turn Speed para que no acelere tan rápido. El elemento Highlights son las luces del auto. Este necesita dos Spotlights y un plano para interactuar con estas luces artificiales. Finalmente, encontraremos dos partículas que simularán el quemado de llantas al pasar por la carretera. De verdad, es que esta es una plantilla bien completa. Tendremos un resultado muy bueno. Los elementos como Drone tendrán bastantes similitudes respecto al auto, salvo la interacción del humo o estela que tiene este Drone cuando despega. Lo mismo sucederá con el archivo Airplane. Igual te recomiendo que revises detenidamente esta plantilla. Ahora sí, vamos a probarlo a través de la aplicación Spare AirPlayer. Estoy poniendo los tres objetos al mismo tiempo para que veas su interacción y uso. Me gustan mucho las tres opciones en verdad, pero lamentablemente tenemos que elegir una. Vamos a trabajar con Car. Así que vamos a borrar los elementos que no vamos a utilizar para este prototipo. Perfecto, en estos momentos agregaremos una funcionalidad nueva que me parece muy relevante para aumentar el realismo. Me refiero a la oclusión en tiempo real, compatible para ciertos dispositivos. Hace unas semanas hice un video al respecto. Te dejo el link por si quieres aprender más. Hacemos clic a Device y luego le haremos clic a Occlusion. Aparecerá todos los elementos necesarios dentro del Patch Editor. Los ordenamos. Ahora, como he agregado la oclusión en tiempo real, ciertas cosas quizá no se vean tan bien. Me refiero a las luces artificiales, así que podemos ocultar algunos elementos como el Drop Shadow. Seguimos ajustando. Otro punto que debemos ocultar es el Picker UI. Borramos. Seguiremos puliendo ciertos detalles. Ya estamos en el momento de editar nuestro auto. Puede ser que desees cambiar la textura y para hacer eso, debes utilizar Photoshop para editar los colores y estilos y lo que te nazca de tu creatividad. O también podemos agregar otro objeto 3D. Para eso, entramos a la librería de Sketchfab. Escribimos Car Low Poly. Estoy entre estos dos autos de policía. A ver, ¿cuál elijo? Elegiré este. Lo importamos. Ya tenemos nuestro auto. Lo arrastramos en la jerarquía dentro de Drag Here. Ajustamos su posición y tamaño. Borramos el archivo Delete Me. Ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a probarlo. Aquí viene nuestro auto policía. Mira cómo se desplaza por todo el escenario. Y sobre todo, cómo se oculta entre los elementos reales. Haciendo que toda esta interacción se vea muy realista. La oclusión en tiempo real es un factor clave. Pero tienes que tener en cuenta que no funcionará en ciertos dispositivos. De todas maneras, en este video he querido explicarte el uso y el potencial de esta plantilla. Como paso final, no te olvides de subir tu filtro hacia tu cuenta de Instagram. En la mayoría de mis videos de Spadr AR, dejo un link sobre este video específico. Así que no te lo pierdas. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Y por supuesto, comenta. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.